Amigos, amigas, son trabajos reales, donde vamos a hacer una madre de amor, ese hombre está prácticamente reverde, con mi experiencia, mi don, mis materiales, acá en mi sitio de trabajo, porque es un sitio de trabajo, ustedes lo están viendo en tiempo real, en vivo, que lo que estoy hablando, no son mentiras, así como me conocen y los que no me conocen, yo doy la cara, pongo en práctica, lo que yo hago, lo muestro, y todo es real y garantizado en tiempo real, amigos, soy chamán, esperitista, tumbo trabajos de brujería, abro caminos, prosperidad, abundancia, trabajos reales, amares, rituales, tengo los permisos de mi padre Lucifer, de la Santa Madre, de la Santísima Muerte, donde enemigos, problemas económicos, aquí está la solución, llámenme ya, contácteme, ahí está mi información, cómo es la manera, de comunicarse conmigo, y 10, 15 segundos, vamos a hablar, y créame que, usted va a quedar contento, la persona que sea, para el problema que sea, yo le estoy mostrando en tiempo real, en vivo, en tu programa Motivación y Amarles, en tu canal de la luz.